Memoria de San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, Obispos y Doctores de la Iglesia Primera lectura de la primera carta de Juan Hijos míos, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es Cristo? Ese es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. Que permanezca, pues, en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción que de Él han recibido permanece en ustedes y no necesitan enseñanzas de nadie. Esta unción, que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan, pues, en Él, como la unción les enseña. Así pues, hijos míos, permanezcan en Él, para que, cuando Él se manifieste, tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por Él en el día de su venida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Cantemos la grandeza del Señor Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos la grandeza del Señor El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos la grandeza del Señor La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor Cantemos la grandeza del Señor Lectura del Santo Evangelio según San Juan Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó Yo no soy el Mesías De nuevo le preguntaron ¿Quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él les respondió No lo soy ¿Eres el profeta? Respondió No Le dijeron Entonces Dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó Yo soy la voz que grita en el desierto Enderecen el camino del Señor Como anunció el profeta Isaías Los enviados Que pertenecían a la secta de los fariseos Le preguntaron Entonces ¿Por qué bautizas si no eres el Mesías Ni Elías Ni el profeta? Juan les respondió Yo bautizo con agua Pero en medio de ustedes hay uno Al que ustedes no conocen Alguien que viene detrás de mí A quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias Esto sucedió en Betania En la otra orilla del Jordán Donde Juan bautizaba Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En la primera lectura se hace a los cristianos Una ferviente exhortación a permanecer en la fe verdadera Que confiesa a Jesús como el Mesías de Dios Así lo señala también el bautista en el Evangelio Dando testimonio de Cristo ante los emisarios de Jerusalén La gloria del precursor fue anunciar al pueblo A aquel que existía antes que él Y le es muy superior El Mesías está ya presente Pero no es reconocido Dar testimonio de Cristo El desconocido Es también la gloria de su discípulo En un mundo que lo necesita a gritos El hombre moderno Que ha centrado toda su felicidad egoísta en tener y gastar Es víctima de su propio invento La sociedad de consumo y bienestar Al comienzo del año todos nos deseamos felicidad Porque las encuestas recientes Arrojan elevados porcentajes de desencanto entre jóvenes y adultos Por la sociedad en que vivimos Desilusión ante la gestión política y administrativa Ante la situación económica y cívica Carestía de vida Desempleo Violencia Terrorismo Inseguridad ciudadana Amenaza nuclear Discriminación social Ruptura familiar y conyugal Droga Alcoholismo Delincuencia Hambre incluso Este desencanto crea tristeza Depresión Malestar Pesadumbre Ansiedad Y angustia Es decir Los polos opuestos a la alegría de vivir Quizá los hombres del tiempo del bautista No eran tampoco más felices que nosotros Venturosamente Cristo ha venido a vendar los corazones desgarrados Él es el don del espíritu El carisma de la alegría propia de la Navidad Conocer que Dios está entre nosotros Que Cristo se ha hecho uno de los nuestros Es motivo de optimismo esperanzado para cada uno personalmente Y para la comunidad humana y cristiana De la que formamos parte Por eso San Pablo mandaba a los cristianos estar siempre alegres Más que nunca Es hoy necesario el testimonio de la alegría de Cristo Para una sociedad con crisis de valores A un mundo ayuno de espíritu Le hace mucha falta una cura de emergencia Y un tratamiento intensivo a cargo de quienes llevan o deben llevar consigo el espíritu de Cristo Para mostrar los auténticos valores espirituales y humanos Desprendimiento y solidaridad Amor y oración Coherencia y responsabilidad Pasión por los derechos humanos Por la verdad y la libertad Compromiso firme con la justicia Y la liberación de toda esclavitud Y discriminación social, cultural y religiosa Lo único que puede vencer la insatisfacción profunda del hombre actual Es un testimonio personal y comunitario De alegría y esperanza oxigenantes Fundado en la fe en Cristo liberador Presente en nuestro mundo Y vivo en los hombres que sufren por cualquier motivo El testimonio es siempre un impacto que interroga a los que lo ven ¿Qué secreta esperanza alegra la vida de esta persona o de este grupo de creyentes? Como decía el Cardenal Suhard Ser testigo de lo invisible es crear misterio en torno Es hacer que la vida resulte absurda si Dios no existe Hay en nuestro mundo una sorda espera y una difusa expectativa Como en el pueblo israelita en tiempos del Bautista Que solo necesitan al testigo que muestre el motivo y fundamento de una esperanza segura Cristo Jesús La mejor disposición para ser testigos de esperanza y fraternidad Es vivirlas personalmente por la fe Creyendo en Dios y en el hombre Amando a los hermanos y sirviendo a los más débiles y marginados Así mostraremos a Cristo El desconocido Pues Él ha querido identificarse con nuestros hermanos Especialmente con los más necesitados Gracias Señor Porque me diste un año en que abrir a tu luz mis ojos ciegos Gracias porque la fragua de tus juegos templó en acero el corazón de estaño Gracias por la aventura y por el daño Por la espina y la flor Porque tus ruegos redujeron mis pasos andariegos A la dulce quietud de tu rebaño Porque en mí floreció tu primavera Porque tu otoño maduró mi espiga Que el invierno cuarece y atempera Y porque entre tus dones Me bendiga Compendio de tu amor La duradera felicidad de una sonrisa amiga ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!